9 minutos del primer tiempo, 0 a 0, robó el Izar y partió bien para Cauterucho, libre en la puerta del área, habilitado, está, tiró, gol, gol, gol de Quilmes, gol de Quilmes, Cauterucho, el Oriental, el Oriental y la sangre, charrúa la sangre del gol, Martí Cauterucho, piso el área con autoridad, ni lerno ni perezoso, muy poco dubitativo, castiga a Saja, pone a Quilmes al frente del partido, 9 minutos y medio de contra Quilmes, empieza a ganarlo, Quilmes 1, Racing 0, Cauterucho. Había tenido una situación clara hace un minuto, la salvó Saja, la asistencia del Izar y vertical al área donde el Izar y la cima, Cauterucho vio venir la pelota, los defensores de Racing se abrieron, los defensores de Racing se abrieron, los defensores de Racing se abrieron, Garanquilmes 1 a 0. El Izar y es y el radio en Rivadavia. El quinto para Cauterucho en el campeonato Quilmes con este triunfo alcanza 1, 2, 28 de promedio y está superando a Argentino Junior. Y así gritan los hinchos de Racing, escúchenlo. ¡Viva la Vida! De Quilmes. ¡Viva la Vida! ¡Viva la Vida! ¡Viva la Vida!